Hermano, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Hermano, ¿podría decir su nombre, por favor? Sí, mi nombre es Emilio López, vengo del Valle de San Fernando. Hermano, ¿dónde nos encontramos ahorita? Nos encontramos en la oficina del apóstol Guillermo Leyes. Amén. Hermano, cuéntame algo, ¿por qué vino usted con nosotros la primera vez? Bueno, yo vine buscando ayuda porque mi crédito está completamente arruinado y esta situación, esta economía que vivemos, pues, ¿a quién no se le arruina el crédito? Entonces, vine, gracias a Dios, en buenas manos. Es una gran ayuda esto que nos han hecho los hermanos aquí del apóstol Guillermo Leyes. ¿Qué hemos podido hacer por usted hasta el momento, hermanito? ¿Perdón? ¿Qué hemos podido hacer en su crédito hasta el momento? Bueno, ahorita se han borrado cuatro cuentas negativas, ¿verdad? ¿Usted recuerda cuántas tenía? ¿Sabe cuántas tenía cuando empezó? Yo en realidad no sabía porque tenía bastantes, ¿verdad? ¿Cuándo empezó? ¿Se recuerda, hermano? Sí, en el mes de mayo empecé a venir aquí y, pues, gracias a Dios se han borrado cuatro cuentas ya y hasta cero balance. Le doy gracias a Dios y al hermano Guillermo Leyes que puso esta oficina para ayudar a nosotros los pueblos que necesitamos bastante ayuda. ¿Hermano nos recomienda? Claro que sí, yo les recomendaría que vengan aquí, no duden en llamar aquí a los teléfonos del apóstol Guillermo Leyes porque es de gran bendición, mucha ayuda. Muchísimas gracias, hermano. Que pasen buena tarde. Gracias, bendiciones para todos.